Cayó una lágrima Al escuchar de tus labios las palabras Que no me quieres Y que me olvide de los momentos que vivimos Yo no comprendo cómo es posible Después que tanto y tanto amor Te di mi vida Tú me dices adiós amor Y olvídame Nada te importa lo que yo sufra No puede ser Cuando me pidas que yo te olvide Si tú bien sabes que sin ti no vive Mi corazón No me hagas daño, tengo un vacío Ya no lastimes mi corazón Mi corazón No me hagas daño, tengo un vacío No me hagas daño, tengo un vacío Feliz y buena suerte Y no te pague Con la moneda Como tú me despreciaste No me hagas daño, tengo un vacío 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón No me pidas que yo te olvide Si tú bien sabes que sin ti no vive Mi corazón No me hagas daño, tengo un vacío Ya no lastimes mi corazón Mi